Tengo el corazón en un puño De mi pecho va a estallar Y me ha dado la paranoia Un episodio brutal Dame medicina porque se me pira No sé si es real o es mentira Me ataca la ansiedad a todas las No puedo descansar Me atormentan estas fobias Todo es como un sinsensido La vida se va sin más Con lágrimas en los ojos Escribo en mi voluntad Es hacer lo más hermoso Mejor y otro día más Intento salir del pozo Disfrutar la libertad Vengo de abajo del todo Donde te toman por loco La conciencia tranquilita y descansar Esta enfermedad del alma Que debo poder tocar Y cantar de madrugada Mil canciones pa' espantar Mis fantasmas, mis demonios Y en peligro a este lugar Mucho mejor te abro mi corazón Y sin condición Para ti mi canción Canto y me siento libre Y el corazón en un puño de mi pecho va a sacar Me ha dado la paranoia Un episodio brutal Dame medicina ¿Por qué se me pira? No sé qué ha llegado Es mentira